Una sanción por 300 millones y pagos por 400 millones de pesos por concepto de pago de demandas fueron las razones por las cuales el municipio de Nariño quedó en el último lugar en el listado de calificación de eficiencia fiscal y financiera. Según Carlos Arturo Marín, alcalde de este municipio, la calificación se debe a una serie de pagos que ha tenido que asumir el municipio y que implica afectación presupuestal para la vigencia de 2017. Entre otros, el mandatario enumera una sanción de 300 millones por incumplimiento de la misma ley 617, la que categoriza a los municipios conforme a su desempeño fiscal, que corresponde al año 2015, así como otros fallos judiciales que quedaron en firme recientemente y que corresponden a hechos de casi 20 años de antigüedad. Desafortunada o afortunadamente, correspondió hacer el pago respectivo por orden judicial a esta administración, explica el mandatario, y agrega que esos dineros se giraron a sabiendas que afectaría el indicador. Sin embargo, Marín Londoño explica que en la actualidad están ejecutando los recursos en el porcentaje permitido por la Contraloría y tomando medidas para mejorar en este sentido.